¡Hola y bienvenidos! ¡Una vez más! ¡Ah! ¡Vamos a jugar Banjo Kazooie! En el episodio pasado, casi terminamos Grunty's Front as Fun, y en este episodio vamos a terminarlo. Bueno, a ver, siguiente pregunta, Grunty. Grunty tiene una hermosa pose. ¿Dónde compró mi hermosa ropa? El bote de basura. Esa mamada. En la boutique de Sagi Magi. Muy bien. Perfecto. Estaba bien, estaba bien. Las tortugas de... Bueno, la tortuga de Bubble Glove Swamp. A ver, abre la boca. ¿Qué tenías que golpear para entrar? Su cabeza, su trasero, sus pies. Muy bien. Simple, simple. Recuerdan el... ¡Uuuh! Los madrazos que le metíamos. Ok. Ah, muy bien. Pregunta visual, pregunta visual. A ver... Bueno, ¿dónde vimos una... Fogata, chimenea o algo por el estilo? Hmm. Bueno, eso fue en Click Clock Wood. Es la chimenea que tiene Naughty en su casa. Una vida que no me sirve. A ver... En la... En la choza de Mumbo hiciste una parada. ¿Cuántas plumas había ahí? Tres plumas, así es. Perfecto. Ah, Grunty. Esto está muy fácil. Ah, una pregunta visual. Perfecto. Mientras no sea un... ¿Reto de habilidad? Por mí no hay problema. Ah, mira, ya hablando de la choza de Mumbo. Ah, ¿dónde vimos esto, chicos? Vamos. Está fácil. Esto fue en Mumbo's Mountain. Muy bien. En la montaña de Mumbo. Y esa vida no me importa. Vamos por más preguntas peligrosas. Debes recordar, pero ya lo veremos. Si esto se escucha, ¿dónde estarías? A ver... Dentro del iglúo de los ojos osos polares. Ahí es, exactamente. Sí, la canción de Friz y Zipic. Ok, siguiente. La otra de audio. Ok, estas son fáciles. Ajá. Eso era en la casa de Banjo. Banjo la ardilla. ¿Qué pedo? Sí es en la casa de la ardilla de Knapnut. Muy bien. Penúltima pregunta. Friz y Zipic. Es muy frío. ¿Pero qué tienen los hombres de nieve? Un Game Boy. ¿Qué pedo? ¿Tienen una escoba, Grunty? Perfecto. Ok, ahora sí. Vamos por la última pregunta, chicos. Antes de llegar a Grunty. Ah, ¿y es una visual? Ah, bueno. Estas son fáciles. A ver. Ok. Esta puede ser un poco difícil. Quizás no lo recuerden, pero... Yo sí sé dónde es. Eso es en Treasure Trove Cup, Grunty. Perfecto. Y con esto, chicos. Terminamos Grunty's Furnace Fun. Así es. ¿Qué te pareció, Grunty? No, no. Nadie puede ganar. Eso era seguro. Eso me dijeron los que crearon este tablero. No es justo. Yo quería ganar. Ajá. Yo realmente quería ser delgada. Ahora, ¿puedes tomar el premio que tengo ahí? Ajá. Y todo mientras yo subo las escaleras. No podrás atraparme. Eso ya está asegurado. Todos los créditos ahora tendrás que resistir. ¿Los créditos? ¿Eso suena bien? ¿Eso significa que ya terminamos? ¿Qué premio deberíamos tomar, Kazooie? A mí, a mí, a mí, a mí. Por favor. No sé. ¿Qué tal esa fea cosa que está ahí? Creo que deberíamos tomar a Turi. No lo sé. De eso estaba hablando. No, pinche Kazooie. Kazooie. Se la mamó. Por favor. ¿Podemos irnos a casa ahora, Banjo? Ya. Fueron demasiadas aventuras por un día. ¿Solo un día? No mames. Pareció más tiempo. Seguro. Vamos a salir de este basurero. Así es, chicos. Y así tenemos... Los créditos presentados por los mismos personajes. Gruntilda. Ah, pues ya son los créditos, ¿no? Ya se acabó este juego, entonces. Turi. Más. Más ideas. Así es. Pues ya, los créditos, ¿no? Siempre que vemos los créditos de algo, implica que ya lo terminamos. Qué chido. Boros, mi buen amigo. Sin tus movimientos, esto hubiera estado muy jodido, ¿eh? Bastante, mi buen amigo Boros. Jinjo Rosa. Que no sé por qué ponen al Rosa. Deberían poner a los cinco, ¿no? Todos eran juntos una gran familia de Jinjos. Que nadie sabe qué son. Son como aliens o algo así. Mumbo. Jumbo. Ah, oh, amo. Su voz. Habla. Bien. Pinche. Cagado. Este güey. Sí, igual sus transformaciones fueron muy útiles, ¿eh? Sin eso no hubiéramos conseguido todas las jiggies de este juego. Juju, el totem. Sí, nos preguntaron de este güey hace rato. Bueno, en las preguntas del Frenest Fun. Tu-ra-ra. Además está chido el remix de los créditos. Conga. Yo. Conga. Gran. Gorila. Aventar. Naranjas. A lo pendejo. Jeje. Chimpi. Este personaje siempre me dio risa por... Por una amiga. Jeje. Que le chingaba con alguien que le decíamos chimpi. Jeje. Ah, no mames. Brenti. Bueno, Brentilda. Ah, igual. Sin tu ayuda sobre los secretos de Grunti no hubiéramos podido pasar este minijuego. Así es Ah, el Capitán Blobber Hablando con eructos Ah, este wey siempre me dio risa como hablaba Ah, Snipper, ya iba a decir Snapper No, este wey es Snipper Que le picamos los ojos al wey para conseguir una Jiggy Ah, eso fue muy divertido Sí, vamos a ver un Como un slideshow de todos los personajes en cada nivel Clanker Ah, cuando era niño me dabas miedo y ahora Un aplauso, Clanker, eres muy chingón, la neta Un personaje muy bien diseñado Tanktube Y tus gritos jodidos cuando te golpeaban Las patas de Sí, la neta, tengo que Reconocer, ah, maldito Mr. Bile Estúpido minijuego Sí, tengo que reconocer que la idea de que cada personaje Tuviera como su voz Estaba muy chido Ah, Tiptube, tu minijuego Desafiaste mi memoria y por eso te odio Ah, maldito Sí, les digo, el hecho de que cada personaje tuviera su voz Estaba muy, muy chingón Aunque no dijeran nada y no hablaran realmente Eso se me hizo un bonito toque del juego Wosai, ¿por qué todavía tiene la Jiggy? Qué huevos, yo ya conseguí esa Jiggy Sí, yo creo que a estos weyes les dio hueva Crear un sprite de Wosai sin la Jiggy para mostrar Ah, no me importa El punto es que conseguimos todo Ah, y sin mayores problemas, chicos Ah, ya nos podemos relajar Viendo los créditos Disfrutando el final Ah, qué chido, ¿no? Rescaltamos a Turi Eso era lo que teníamos que hacer Ah, a ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Trunker No mames, ya tiene sed otra vez este wey ¿Dónde está Gobi? Órale, le voy a dar sus madrazos Para que le dé agua Ay, cómo hicimos sufrir al pobre Gobi Durante todo este let's play, ¿eh? Y hablando de él Creo que ahorita va a salir, ¿no? Estamos en Gobis Valley Aquí debe salir el wey Su voz no tiene madre Ah, snare bear Sí, como que aquí cada uno de los De las personas que mencionan Del desarrollo de este juego Tiene un apodo Con los personajes del juego Ay, hablando de Gobi Aquí está Ah, qué buenos putazos te metimos, ¿eh? Ah, igual nos ayudaste mucho, Rubi Ah, aquí está Rubi El encantador de serpientes Y su monito que se llama Toots Que no sé qué chingados es esa madre Pero está cagado Ah, Napper El fantasma dormilón Sí, tuvimos que ir sigilosamente Para que no nos escuchara Y robarle la Jiggy de su estómago Logo Siempre me gustó mucho este personaje A pesar de que fue repugnante Lo que tuvimos que hacer con su ayuda Está muy chido el logo, ¿eh? A ver, ¿qué sigue? Snorkel Con su voz pitosa Que como odio Y el pobre wey Está atrapado otra vez Abajo del ancla Sí, este slideshow que muestran Me recuerda mucho a Mario World Que cuando lo terminabas Te mostraban a todos los enemigos Con sus nombres Esto siempre se me hizo muy bueno Como que te da información Que normalmente no conoces de un juego, ¿no? El nombre de cada uno De los personajes que aparecen Eso está muy, muy chido Ah, ¿quién sigue? Eerie Ah, siempre me gustó el diseño Del águila ya Crecida Ah, está muy chido Eerie Ah, ya estás Ya eres grande Nabnut Ah, 1998 Nintendo y Rare Un juego por Rare Producido por Rare Y presentado por Nintendo Y yo mientras Seguiré comiendo mis nueces No aprendí la lección Hmm Y aquí están nuestros héroes Banjo y Kazooie Apúrate Y ya hay que irnos a casa, Banjo Voy tan rápido como puedo Oye, mira Olvidamos matar Esa zanahoria Esa mamada Ah, ya estuvo ¿Ya estás feliz ahora? Rápido Vamos, ustedes dos Y es hora de empezar la fiesta Genial Ah, realmente me serviría una Un trago Sí, güey Un whisky Algo así chido Después de tanta De tanta aventura, güey Está chido Ja Mumbo cocinando Ja Estoy bien cagado Ah, y todos relajándose Ah, porque ya rescatamos a Turi Se ven bien chidos Estos dos güeyes Con sus lentes de sol Acá bien Bien mamadores Ah, oso, ave Hacer, bien Ayudar Mumbo Vencer Bruja Qué huevos Nosotros hicimos todo Sí, pero necesitaban Mis sorprendentes movimientos Para hacerlo Je, claro que no Yo y Banjo Fuimos las estrellas De este juego No por nada Nuestro nombre está ahí Cierto Tienes razón Kazooie Ah, qué pedo Turi ¿Por qué la fiesta, chicos? No te se escapó Entonces Vayan allá arriba Y terminen el trabajo ¿Qué? ¿Qué? Tienes que estar bromeando Vencer a Grunty Eso no estaba en el contrato No voy a ir Oh, claro que sí Vámonos Oh, no mames Tenemos que ir a pelear con Grunty Qué mamadas, güey Yo pensé que esto ya se había terminado Pues no, chicos Todavía hay que vencer a Grunty Pero bueno, antes de eso Permítanme un segundo, por favor Ok Continuamos Sí, no mames Qué jodido, güey Tenemos que ir a matar a Grunty Qué mierda Es que no se supone Que el punto era salvar a Turi Y ya Sí, pero tenemos que ir a matar a esta vieja Porque si no Va a regresar a hacer maldades Y eso no es bueno Además, si no este juego sería muy fácil, ¿no? Necesitamos una épica batalla final Ah, bueno Uh, el otro caldero Perfecto Sí, este nos lleva a la entrada de O bueno, al inicio de Grunty's Front is Fun Para no tener que Cruzar todo el maldito tablero Muy bien Y aquí tenemos otra puerta de notas 810 Ah, no hay pedo Tenemos 900 Y ojo Y ojo Perfecto A ver, ¿qué hay por acá? Oh, no No otro pedestal de Jiggy Oh, no Eso significa que va a haber otro nivel Ah No ha terminado, estúpido oso ¿Ves mi pintura ahí? Llenarla no va a ser fácil Muchas, muchas, muchas Jiggy's Hacen que puedas completarla Sí, Grunty, pero tenemos todas Así es Nos sobraron 6 Ni pedo Ah, es triste decir Que aquí te Aquí se detendrá todo Porque yo estoy segura En la parte más alta Hmm Ni pedo Sí, bueno, nos sobran 6 Jiggy's nada más Uy, necesitamos bastantes Para abrir el cuadro de Grunty No está fácil llegar a esta parte del juego Sí, aquí están las máquinas Donde iban a quitarle la belleza a Turi Para pasársela a Grunty Pero pues ya no hay nadie aquí Más que ese enemigo que ya matamos Ahora, si se fijan Aquí hay unas puertas extrañas Y hay muchas teorías De los que han jugado Banjo-Kazooie De que detrás de esas puertas Hay algo místico y mágico Pero no Ya muchos hicieron Hacks Y no sé cuántas madres Para abrir esas puertas Y no hay nada detrás No hay nada Solo están ahí de adorno Ah, bueno Ahora sí entremos por esta puerta Que acabamos de abrir Y veamos a dónde nos lleva Hmm Oigan, es el caldero de Grunty Hmm, bueno Y hay más puertas de notas Vaya Bueno, pues vamos a abrirlas, ¿no? Por algo tenemos todas estas notas ¡Uuuu! Pluma gigante Sí, esto le sirve para Recuperar todos sus Sus items Es bastante útil, la neta Porque recuerden Que yo ya no tengo plumas Doradas Y a ver qué hay por acá Hmm Otra puerta Sí, para esto sirven Todas las notas Conseguirlas todas Les ayudará mucho En la batalla final Porque van a utilizar Todos sus items Hey, aquí hay otro pedestal De Jiggy ¿Qué pedo? Pues vamos a llenarlo, ¿no? A ver qué pasa Hmm Un Honeycomb Me pregunto ¿Para qué servirá esto? Ok ¡Uuuu! Barrita roja Ahora ya no tenemos Ocho unidades de energía Tenemos 16 Sí, nos duplica la energía Eso es muy Muy útil Para la pelea final Demasiado útil Ok Ya no tengo que recalcarlo Muy bien Otra puerta A ver esta ¿Qué nos da? Hmm Una recarga de huevos azules Perfecto Tomémoslo Muy bien A pesar de que tenía Casi lleno El contenedor De esa madre Y aquí hay plumas doradas Al fin Al fin Mis queridas plumas doradas Ya Las 20 de regreso Sí, chicos Necesitamos utilizar Al caldero de Grunty Para Regresar Bueno, para llegar A la parte más alta De la torre Y enfrentarnos Con esa bruja Pero Antes de ir a la pelea final Y sé que muchos van a decir No mames Yo ya quiero ver El final de este juego No me importa Sí, porque primero Voy a hacer lo del Stop and Swap Voy a regresar a Bueno, voy a explicar Todo ese desmadre En el próximo video Y ya después de hacer Todo lo del Stop and Swap Que no va a tener Mucho sentido para ustedes Ya hasta después Pero bueno Eso ya Se verá a su tiempo Pero bueno, chicos Entonces Aquí yo les digo Que en el próximo episodio De Vamos a jugar Banjo Kazooie Iremos a hacer Todo el desmadre Del Stop and Swap Y después Si me sobra tiempo Que yo lo dudo mucho Nos enfrentaremos con Grunty No No, el próximo video Va a ser únicamente De Stop and Swap Y ya El que va después Ya va a ser la pelea La épica Batalla final Contra Grunty El oso y el ave Se enfrentan a la bruja Sí, bueno Entonces ya saben Yo soy Patron L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré en la próxima Ah, por cierto Si se fijan Sobran dos Jiggies Pero no sirven para nada Igual había muchas teorías De ese pedo Pero no tienen uso Esas dos Jiggies Son de sobra nada más Bueno, entonces Aquí yo les digo Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós Adiós Adiós